Ahora que mis días van pasando Y estoy sola yo sin ti Ahora que tus noches son oscuras Sin mis labios derrumbí Ahora que no brilla La luz de nuestra estrella En tiempos de recuerdos Canto a ti Canto a ti que te he perdido Como el músico a su canción Canto al cielo oscurecido Sin la armonía de tu voz Amor Así pasó Y es tarde ya lo sé Pedí que vuelvas Te he perdido como el religioso Que renuncia a su altar Te he perdido como por su andar Y perdió Dios el pecador Te he perdido acabado el vuelo suyo Por la tempestad Amor Así perdí mi sueño De felicidad Amor 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 Así pasó Así pasó Así pasó Y es tarde ya lo sé Pedir que vuelvas Te he perdido como por su amor Te he perdido como por su andar Perdió a Dios el pecador Te he perdido como por su amor Por la tempestad Amor Así perdí mi sueño De felicidad Amor 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 Amor